¿Qué es el futuro de la ciudad de Lanzarote? Son momentos de corregir errores, son momentos de aprender de la experiencia y fundamentalmente mejorar el funcionamiento de nuestras administraciones y trabajar por primera vez, y lo digo claramente por primera vez, por los intereses generales de nuestra isla. Y por lo tanto sí que creo que Lanzarote, estoy convencida de que se acaba un ciclo político, se acaba un ciclo político de 20 años gobernado única y exclusivamente por socialistas y nacionalistas, y empieza un nuevo ciclo. Y el nuevo ciclo, la única alternativa es el Partido Popular. ¿Y por qué les digo esto sin ruborizarme? Y además con la cabeza bien alta y además con mucha confianza. En estos 20 años el Partido Popular no ha tenido ninguna alcaldía, la única que hemos tenido es la del Ayuntamiento de Arrecife en estos últimos 15 meses, que dicho sea de paso, en estos 15 meses hemos hecho una muy buena labor. No hemos tenido nunca, reitero, ninguna alcaldía en el Ayuntamiento y desde luego nunca hemos gestionado el Cabildo Insular de Lanzarote. Los grandes responsables de todo lo que ha ocurrido en Lanzarote en estos 20 años es, lo reitero, el Partido Socialista y todos los nacionalistas. ¿Y cuáles son los frutos de esos 20 años de gestión del PSOE y de los nacionalistas? Primero, deterioro medioambiental de la isla. En segundo lugar, vemos cómo ha habido un abandono reiterado y constante de un sector que para nosotros es prioritario, como es el sector primario. Ha habido un abandono de la agricultura, un abandono de la agricultura, de los ganaderos, de los pescadores. Ha habido un abandono del pequeño y mediano empresario. Ha habido una construcción y destrucción masiva en el territorio. Gestionado ayuntamiento, en la mayoría de los casos, por los partidos nacionalistas y el Partido Socialista y siempre bajo el gobierno insular del Partido Socialista. Ha habido quiebra de las dos grandes empresas públicas de Lanzarote, quiebra de inalza e intentaron también llevar a la quiebra los centros turísticos. Menos mal que en estos últimos 15 meses lo hemos gestionado nosotros y estamos haciendo políticas activas para reflotar la empresa y se está consiguiendo. Mire, hemos hecho una muy mala gestión sociosanitaria en Lanzarote por las malas políticas que desde luego en los últimos cuatro años se ha hecho desde la Consejería de Asuntos Sociales del gobierno de Canarias. Creo que efectivamente no se han atendido algo tan importante como es la dependencia, la discapacidad y aquellas personas que son las más sensibles y las más vulnerables de nuestra isla. Y yo creo que lo más importante y lo más insultante que ha ocurrido en estos 20 años son la pérdida de millones de euros, de millones de euros como consecuencia de dos cuestiones. Una, de intereses partidistas que impedían fundamentalmente hacer inversiones en la isla. Y en segundo lugar, parálisis institucional que han llevado a la no presentación de proyectos, a la no elaboración de planes a corto y medio y largo plazo que nos ha hecho perder muchísimos millones de euros de financiación de la comunidad autónoma canaria y también del Estado y también, por qué no, de la Unión Europea. Desde luego, en la destrucción de la isla no hemos sido ni coautores ni cómplices. Los únicos autores han sido el Partido Socialista y los nacionalistas. Y por lo tanto, la alternativa, el cambio político, el nuevo ciclo político, solo puede pasar por el Partido Popular. Y si les parece, paso a resumir un poco cuáles van a ser nuestros criterios y nuestras prioridades. Y en primer lugar, creo que hemos hecho un programa para las personas y creo que la mejor política social que existe es el empleo. Vamos a trabajar de manera seria con el empleo, desde luego sin demagogia. Y tenemos tres pilares fundamentales, yo creo que mejor cuatro pilares fundamentales, en los que vamos a basar este impulso a la actividad económica. Quiero decirle a los ciudadanos que si no hay inversión, esa inversión que se ha paralizado partidistamente durante todo este año, si no hay inversión, no hay empleo. Si no hay actividad económica, no hay empleo. Y vamos, es cierto que la inversión viene fundamentalmente de la iniciativa privada. Pero hemos puesto desde las administraciones públicas, ayuntamientos de esta isla, incluso Cabildo Insular, tantas trabas burocráticas, legislativas, para impedir que muchos de los inversores, que muchos de esos empresarios que quieren invertir en Lanzarote y crean empleo, desistan de hacerlo. Y esas trabas burocráticas, administrativas y legislativas las ha puesto el Partido Socialista y los nacionalistas, que han estado en contra de toda inversión. Que llevan 20 años manifestando el no a todo lo que se tenga que hacer en Lanzarote. Por lo tanto, nosotros creemos realmente en la inversión privada. Vamos a eliminar todas aquellas trabas burocráticas que existen para que las nuevas empresas puedan instalarse. Vamos a utilizar y a poner a disposición de los ciudadanos toda la estructura organizativa que ya existe en el Cabildo a disposición de las nuevas empresas, de víveres de empresas. Pero fundamentalmente, haremos desde el Parlamento de Canarias y desde el Cabildo Insular de Lanzarote, vamos a hacer una simplificación normativa. Vamos a eliminar tantas y tantas normas que existen entre la comunidad autónoma, el Cabildo y los ayuntamientos, normas contradictorias que en cualquier caso lo único que hacen es crear inseguridad jurídica, poca confianza en el empresariado y por eso huyen de nuestra isla. Y desde luego, no está la situación económica que nos ha dejado el Partido Socialista como para que los empresarios tengan mucho dinero para invertir. Por lo tanto, teniendo en cuenta esa situación económica financiera que vivimos en España, en Canarias y en Lanzarote, desde luego se lo tendremos que poner mucho más fácil. Y eso pasa fundamentalmente por, reitero, eliminación burocrática, simplificación normativa y eliminar aquellas normas contradictorias que existen. Normas contradictorias que además, y lo voy a decir claramente, llevan muchos años siendo muy evidentes. Problemas competenciales urbanísticos entre los ayuntamientos y el Cabildo. Primero, tenemos que delimitar quienes tienen competencia los ayuntamientos y que tienen competencia el Cabildo. En materia urbanística, por ejemplo, el Cabildo no tiene competencia, sin embargo, sí que ha habido un intervencionismo mal planteado. Todo eso ha hecho que nos encontremos con este deterioro medioambiental y constructivo que se ha planteado en la isla de Lanzarote, y reitero, por parte del PSOE y por parte de los nacionalistas. Vamos a plantear también el plan insular de ordenación del territorio, planes generales, como única manera de invertir para crear empleo. Sigo en el empleo. Porque miren, si un ayuntamiento o un municipio no tiene un plan general, no se pueden crear hospitales, no se pueden construir colegios, no se puede construir oferta de ocio complementaria turística, por ejemplo, no se puede construir nada, no se puede hacer nada. Y sigo insistiendo, sin inversión no se crea empleo. Tenemos que avanzar, y para avanzar y para desarrollarnos, cada municipio tiene que tener su plan general. Y por lo tanto, nosotros, desde el Cabildo Insular de Lanzarote, desde luego y en todos los ayuntamientos donde tengamos la alcaldía y gobernemos, vamos a aprobar en esta legislatura todos los planes generales municipales y fundamentalmente el plan insular de ordenación del territorio que permita regular e incentivar nuestra actividad económica. Creo que nuestra principal fuente de riqueza es el turismo. Yo, miren, yo creo que hay algo que sí que no se le puede perdonar al Partido Socialista y creo fundamentalmente que no se puede poner el voto del Partido Socialista en las urnas porque lo que no se puede hacer es jugar con la comida de los ciudadanos. Y demonizar el turismo como lo llevan haciendo o como lo han hecho en la primera parte de la legislatura, publicando a bombo y platillo y fomentando una publicación que planteaba que Lanzarote era como Marbella. Que además, dicho sea de paso, no solamente tuvo la repercusión que tuvo ya por ser un periódico de gran tirada nacional, sino que tuvo bastante repercusión en todos los que son diarios internacionales. Mire, yo creo que eso, reitero, con las cosas de comer, de nuestro pueblo no se juega y creo que nosotros lo que vamos a hacer es justo lo contrario. Mire, Lanzarote es una isla maravillosa. Tenemos que impulsar y fomentar el turismo, promocionarlo como sea, porque es nuestra única fuente de riqueza. Y tendremos que duplicar y triplicar, si hace falta, todo el dinero en promoción turística. Si miramos en los últimos ocho años, bajo gobiernos del Partido Socialista y Nacionalista, es donde menos se ha invertido. Fíjense, el Partido Socialista gasta mucho más en funcionamiento interno del cabildo insular que en promoción turística. Por supuesto que no, nosotros ya lo hicimos una vez. Redujimos los gastos corrientes de manera importante y lo llevamos a lo importante, que es inversión y que es turismo. Pero también vamos a hacer un apoyo a las nuevas empresas. Ya lo hicimos una vez. El primer concurso de emprendeduría que se hizo era yo consejera de Hacienda y nunca más se ha vuelto a hacer y era un proyecto bastante innovador y que además traía investigación e innovación a Lanzarote. Y mire, lo vamos a seguir haciendo. Pero no nos podemos olvidar que la segunda fuente de riqueza de nuestra isla es el sector primario, la ganadería, la pesca y la agricultura. Pero es que además, en la agricultura tenemos que tener especial sensibilidad. Y si hace falta también, tenemos que volcar nuestras partidas presupuestarias a la agricultura. No solamente porque crea empleo, sino fundamentalmente también porque creo que debemos fomentar un turismo no gastronómico y porque además creo que los agricultores, con su trabajo y con su esfuerzo, consiguen que nuestro paisaje, nuestro paisaje en Lanzarote sea único y por lo tanto venga también el turismo a Lanzarote. Por lo tanto, creo que también desde el Partido Popular vamos a apoyar de manera inequívoca a los agricultores, sin política demagógica, sin política, desde luego, de compra de votos y de clientelismo político. Política seria. Con respecto a la sanidad, creo que vamos a trabajar también en dos vertientes. Sí es cierto que el Cabildo Insular de Lanzarote tiene pocas competencias en materia sanitaria, pero sí tenemos un hospital insular, un hospital insular de atención geriátrica, que supone fondos importantes del Cabildo Insular de Lanzarote y que desde luego, bajo la presidencia del Partido Popular en el Cabildo, fomentaremos. Pero sí es cierto que el Partido Socialista tuvo en su momento la oportunidad, bajo la presidencia de Enrique Pérez Parrilla, de que el Gobierno de Canarias cofinanciara ese hospital insular. Se perdió en dos ocasiones la oportunidad, siempre bajo el Partido Socialista y también por una cuestión de clientelismo político y de voto, y yo creo que es hora de que se culmine que el Cabildo Insular de Lanzarote no puede asumir con recursos propios ese hospital insular que, digo, vamos a seguir manteniendo con ese servicio de atención geriátrica, que es muy importante, pero sí que es verdad que vamos a intentar ayuda en la cofinanciación por parte del Gobierno de Canarias en esa materia sanitaria. Respecto a las políticas sociosanitarias, es decir, que creo efectivamente que el Gobierno de Canarias ha sido muy insensible con las personas más vulnerables y más necesitadas y más desprotegidas de esta sociedad. Quiero hacer referencia, aunque ustedes ya lo saben, a la inaplicación de la ley de dependencia. Somos la última comunidad autónoma en esa aplicación de ley de dependencia bajo el Gobierno de Coalición Canarias y, además, la consejera es candidata de Coalición Canarias al Parlamento de Canarias. Tenemos que trabajar fundamentalmente para que en esa ley de dependencia los enfermos mentales y psiquiátricos también se encuentren ahí incorporados, hay que modificar y desde aquí trabajaremos para que se modifique la baremación, para que se modifique las certificaciones. Pero, mire, una cosa muy importante que sí voy a trabajar, si efectivamente soy presidenta del Javildo y el pueblo de Lanzarote me da su apoyo. Miren, cuando usted, un vecino, pide una licencia para construir una vivienda, si la Administración no contesta, el silencio administrativo es positivo. ¿Qué quiere decir? Que el ciudadano puede construir su vivienda. Sin embargo, en la ley de discapacidad, no, en la ley de discapacidad, si un minuvalido, un disminuido psíquico o un discapacitado psíquico o psíquico solicita a la Administración cualquier acreditación o cualquier capacitación, si en silencio administrativo, si la Administración no contesta, el silencio administrativo es negativo. Mire, yo creo que ahí sí que eso perjudica claramente al discapacitado y por lo tanto nosotros desde el Cabildo Insular de Lanzarote instaremos al Gobierno del Estado y al Gobierno de Canarias para que efectivamente ese silencio administrativo sea positivo. Haremos también, porque nuestra población cada vez va envejeciendo y porque nuestra población también cada día tiene índices mayores de discapacidades psíquicas como puede ser el Alzheimer. Las personas con Alzheimer necesitan un centro residencial, un centro de respiro familiar como ya tienen, que hay que fomentar, que hay que seguir impulsando, que solo da cabida para 49 personas por sus escasos recursos económicos, pero que desde luego yo como Presidenta del Cabildo voy a apoyar duplicando, si puede ser la partida presupuestaria, pero sí que es verdad que necesitan un centro residencial. También tengo que decir que necesitamos un centro de respiro para enfermos oncológicos, que también lo necesita, fomentarlo, impulsarlo, que pueda dar cabida a muchas más personas. Es decir que estamos muy contentos con la gestión que se ha hecho en estos últimos años respecto a la instalación de la unidad de paliativos en el hospital insular y yo creo que ahí se debe seguir trabajando y creo que hemos tenido muy abandonados por parte del Partido Socialista y los nacionalistas, que digo, han tenido la máxima responsabilidad todo el tema de las personas que necesitan terapia. Terapia me refiero fundamentalmente a rehabilitación y nosotros vamos a construir cuando sea Presidenta del Cabildo la tan necesaria piscina terapéutica para todo insular, para todos y cada una de esas personas que son muchísimas que necesitan rehabilitación, que necesitan terapia. Esa piscina es fundamental. Respecto a... ya hablamos de política territorial, voy a hablar también de dotaciones presupuestarias, de dotaciones, perdón, de infraestructura de la isla, estamos a favor y lo decimos claramente de la ampliación de la pista del aeropuerto, estamos a favor. Yo sé que el Partido Socialista no quiere que se amplíe la pista pero yo creo que si nuestra principal riqueza es el turismo, vivimos del turismo y además hay problema... Volkestein, la directiva Volkestein dice que hay que ampliar la pista porque han ampliado los márgenes de seguridad. Aquí hay aviones que no aterrizan debido a la infraestructura de la pista. Nosotros vamos a garantizar que el turismo siga viniendo a la isla y si hace falta ampliar la pista, desde luego que nosotros vamos a apoyar con rigurosidad y de manera abierta esa ampliación de la pista sin ningún tipo de doblez. Porque es curioso, mientras el Partido Socialista por un lado critica e insulta a todos los que estamos a favor de la ampliación de la pista, por otro lado, los mismos socialistas por detrás van haciendo su... No sé cómo calificarlo, su gestión es para que sí. O sea, no se sabe muy bien cuál es la posición del Partido Socialista con respecto a la pista y estas son las cosas que nosotros... El doble lenguaje son lo que nosotros desde el Lanzarote tendremos que erradicar. Nosotros lo decimos claramente, sí a la ampliación de la pista. Y decimos sí claramente también a la construcción del muelle de Playa Blanca. Y decimos también claramente sí a la ampliación de las infraestructuras portuarias de los mármoles. Y decimos sí claramente, desde luego, al muelle de crucero que tan importante es. Respecto a empresas públicas, que yo sé que importa mucho cuál va a ser la gestión del Partido Popular en las empresas públicas. Bueno, respecto a las empresas públicas, yo creo que hechos son palabras y palabras no son hechos, desde luego. Aquí se dicen muchas barbaridades. Yo oía ayer al candidato del Partido Independiente de Lanzarote proponer tres soluciones para Inalza. Miren, ¿por qué no la han aplicado durante estos 20 años que llevan gestionando la empresa? El Partido Socialista y el Partido Nacionalista han hundido Inalza. Porque son los únicos que lo han gestionado, los nacionalistas y el PSOE. Los únicos. El Partido Popular ahí no ha estado. Ahí no ha estado. Es más, llevamos desde el año 2003 que entré de consejera del Cabildo Insular de Lanzarote en la oposición o en el gobierno, criticando activamente, desde mi grupo político, activamente, es más, se constituyó una comisión de investigación e iniciativa del Partido Popular en el año 2004, activamente, en que se estaba gestionando mal Inalza. Pues mire, el PSOE y los partidos nacionalistas, fundamentalmente el PIL que ha gestionado todos estos años la empresa, han llevado a la ruina a Inalza. No solamente la han dejado con una deuda de más de 40 millones de euros. Veían como en los últimos 10 años iban engordando la deuda y nadie hacía nada. Hasta que efectivamente un acreedor ha decidido que quería cobrar, pues muchos millones de euros y ha presentado un concurso necesario de acreedores. Han hundido la empresa. Y nosotros, desde luego, tenemos que decirle al Partido Socialista y a los nacionalistas que no, mire, que ya nadie se cree sus programas electorales, que nadie se cree sus promesas, que esas soluciones tendrían que haberlas planteado estos últimos 20 años. Nosotros sí, nosotros vamos a plantear un modelo de gestión claro e inequívoco. Algunos piensan en empresa pública, empresa privada, gestión directa, gestión indirecta. Mire, las empresas privadas, cuando se gestionan bien, dan beneficios. Pero es que las empresas privadas que se gestionan mal, dan pérdidas. En todas. El jugado a lo mercantil está lleno de empresas privadas quebradas. Lo único importante es la buena gestión. La buena gestión. Y lo hemos visto en los centros turísticos. El Partido Socialista nos deja una empresa con 14 millones de euros. Y en apenas 16 meses hemos reducido las pérdidas, que ascendían a más de 3 millones de euros en el año 2009, a un millón y medio de euros menos. Mire, la principal problema que tienen los centros turísticos fundamentalmente es el coste de personal. ¿Y sabes por qué? Porque en el año 99 el Partido Socialista firma un convenio colectivo con los trabajadores un mes antes de las elecciones. Yo lo, no sé, compra de voluntades quizás, en el que establece una serie de privilegios, una serie de retribuciones, que desde luego año tras año han hundido la empresa. Fíjense que en el año 2009 solamente recaudamos 19 millones de euros y 13 fueron para coste de personal. Lo que hay que hacer en esta isla es no permitir que determinados partidos políticos utilicen las empresas públicas para sus intereses políticos y partidistas y para sus intereses electorales. Eso no se puede permitir. Y si nosotros, alguien ha demostrado que hemos dejado nuestros intereses a un lado y hemos trabajado por el interés general, ha sido el Partido Popular en los centros turísticos. Nosotros, a pesar de que sabíamos que pudiera ser que no nos votaran los 350 trabajadores más su familia, trabajamos para reducir el coste de personal y efectivamente firmamos un acuerdo el 30 de junio para reducir ese coste de personal que supuso una modificación del convenio colectivo y que nos supuso solo en el último trimestre de 2010, que fue el último trimestre en el que se pudo ejecutar, porque se firmó el 31 de junio, 800.000 euros de reducción de coste de personal. Eso es como yo planteo la gestión de INALSA y como planteo la gestión de los centros turísticos. Dejar los intereses partidistas fuera y establecer criterios profesionales, criterios de seriedad, criterios empresariales y fundamentalmente no jugar con la cosa que es del pueblo y es de todos. Con respecto, creo que me dejo muchísimas cosas. Con respecto a lo que pasa es que tampoco quiero aburrirlos demasiado. Vamos a trabajar también por determinadas cuestiones que a lo mejor no son tanto competencia del cabildo, pero sí que necesita que nosotros lo impulsemos de manera seria. Por ejemplo, que exigir al Gobierno central a través de instituciones penitenciarias que los reclusos nuestros, que nuestra gente que está en prisión, pues pueda cumplir la prisión en el centro de Taiche. También vamos a tener que impulsar, ¿por qué no?, casas de acogida para esas personas que tienen permisos penitenciarios y no se queden tiradas en las calles como hasta ahora o que no les dejen salir porque no tienen casas de acogida. Reivindicaremos también una unidad terapéutica educativa. Con respecto a, antes hablé de la agricultura y sí me gustaría hablar también de la ganadería y tenemos que crear granjas colectivas con rango de cooperativa, con derechos, ayudas y subvenciones y personal técnico especializado. Tendremos que ayudar, como no puede ser de otra manera, a la industria de la empresa de transformación, impulsando la creación de nuevos puestos de trabajo. Lo hemos hecho ahora en este último año con la creación de la quesería. Creo que debemos potenciar la comercialización y la transformación de los productos y creo que debemos trabajar por una vez y, además, me comprometo como presidenta del Cabildo a ejecutar por fin ese mercado de abasto que tantas veces se lleva hablando todo este tiempo y que, desde luego, yo creo que es fundamental. Y creo también que lo más importante para nosotros es la educación, es la cultura, creo que es la base de un futuro fuerte, de un futuro cierto. Quiero, además, felicitarnos al Partido Popular y, fundamentalmente, a mi compañero Francisco Cabrera, que repite como número dos conmigo al Cabildo, porque hemos conseguido desbloquear algo que lleva también años paralizado, que es el campus universitario. Yo creo que ha sido un acierto, yo les garantizo que, si soy presidenta del Cabildo, culminaremos y terminemos de ejecutar por fin el campus universitario. Con respecto al comercio y la industria, decir que creo que debemos tener un comercio fuerte, debemos apoyar al pequeño y mediano empresario y no podemos dejar a un lado a los comerciantes, que yo creo que son aquellos que tienen, al fin y al cabo, la gran responsabilidad de promocionar la actividad económica. En resumen, tengo que decir que lo tienen ahí, podrán mirarlo cuando consideren. Creo que tenemos un proyecto serio, tenemos un proyecto responsable, tenemos un proyecto eficaz, pero, fundamentalmente, quiero decir que, junto conmigo hay un equipo fantástico, un equipo de personas, no solamente con capacitación y formación profesional, sino también con muchas ganas de trabajar, con mucha ilusión y, fundamentalmente, que yo creo que es lo más importante por un respeto absoluto hacia las cosas de los ciudadanos y con la única intención de trabajar por el interés general. Por eso, yo creo que pido a los ciudadanos de Lanzarote que votemos futuro y el único futuro pasa obligatoriamente por el Partido Popular. Plantear. Nosotros apostamos por la gestión pública honrada y decente y creo que, lógicamente, como ha sido mal gestionada, pues ha dado pérdida. Si nosotros tenemos la responsabilidad, vamos a hacer una gestión honrada y decente y profesional y, por lo tanto, vamos a dar beneficio. Que la isla ya ha sufrido en estos 20 años demasiado experimentos políticos y demasiado disparates políticos. Plantear. Cuando estamos hablando de que tenemos que reducir costes corrientes, gastos de funcionamiento de las administraciones, porque todo ese dinero tenemos que llevarlo a inversión, a políticas sociales. Cuando se plantea que desde los centros turísticos se constituyan tres empresas públicas para gestionarlas, empresas públicas que tendrán que tener su directivo, empresas públicas que tendrán que tener su cuadro organizativo, su cuadro administrativo, o sea, es triplicar el coste de personal y de gastos corrientes de los centros turísticos. Sinceramente, y con todos mis respetos al candidato de coalición canaria, es un disparate político y un experimento político que, desde luego, Lanzarote no está en condiciones de afrontar. Nosotros nos oponemos de manera radical a esa idea de constituir tres empresas públicas para gestionar los centros de arte, cultura y turismo. Nosotros, desde luego, no tenemos competencias en el Cabildo Insular de Lanzarote en materia de inmigración, pero sí tenemos competencias en materia de política social. Y, desde luego, todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Y todos aquellos recursos y todas aquellas acciones políticas del Partido Popular dirigido a un conejero va dirigido a un colombiano, a un ecuatoriano, y a cualquiera, porque yo, además, estoy encantada de que resitan en esta isla. Creo que la diversidad es importante y, lógicamente, todas las políticas que hacemos están basadas en políticas de absoluta igualdad, sin ningún tipo de discriminación por motivos de nacionalidad. Las competencias municipales en materia urbanística no tienen absolutamente nada que ver con el Plan Insular de Ordenación del Territorio. Aquí puede ser que, interesadamente, haya habido una confusión competencial, pero no tiene nada que ver con el Plan Insular de Ordenación del Territorio. Nosotros creemos en un plan insular que hemos aprobado hace poco tiempo, hace apenas seis meses, hemos aprobado un avance, en el que es un Plan Insular de Ordenación del Territorio que va a dinamizar nuestra vida económica, nuestra vida social y nuestra vida también industrial. Por lo tanto, creo que es un plan abierto, creo que es un plan que no acota el futuro de nuestra isla como el antiguo Plan Insular de Ordenación del Territorio. Y, bueno, creo que también habrá que incorporar a ese Plan Insular de Ordenación del Territorio todos los planes, el Plan Insular Energético que se haga, el Plan Hidrológico Insular que también tendrá que plantearse. Y, bueno, yo creo que es un buen plan, por eso lo hemos apoyado en estos últimos meses y yo, como consejera del Cabildo y como futura presidenta del Cabildo, le garantizo que lo aprobaremos definitivamente tal cual se ha planteado. Como no podemos seguir, es con las políticas desde el pilfarro que se ha hecho del gasto corriente durante todos estos años que ha impedido ejecutar ese tipo de políticas que son las que realmente interesan al ciudadano.